¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y estamos aquí en un lugar maravilloso lleno de cosas muy divertidas en Bikes and Toys con Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien y tú Luz, bienvenida. Muchas gracias, muy emocionada, ya lo sabrán, si no por mi carrera yo he tenido que trabajar con muchas de estas cosas. Son los puzzles que se pusieron de moda hace un par de años, de repente los encontrabas en todo lado, pero de estos que son minis o estas formas es más raro. Dime cómo llegan aquí. Bueno, nosotros estuvimos buscando algún producto que fuera decorativo y además fuera un reto, ¿no? Y llegamos a esta marca que se llama True Genius, que ellos se dedican a hacer rompecabezas tridimensionales, pero muy enfocados al adulto joven. ¿Qué quiere decir eso? Que es un rompecabezas que además es un regalo y es una herramienta de decoración de escritorio. Por eso es que son de madera y están muy bien hechos los rompecabezas, ahorita sí que les abrimos uno. Y ellos se dedican a este tipo de rompecabezas en específico, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene distinto? Bueno, todos... Bueno, no distinto, pero la clave de ellos es que todo es una llave. O sea, es una sola pieza la que inicia el juego y la que debe terminar. Es decir, cuando quitas esa pieza se desarma y tienes que irlo armando y volverla a poner al final. Entonces la de inicio y fin es la clave para todo su rompecabezas, ¿sí? Tienen de distintos, tienen otros pequeños y lo que nos gusta es que son vintage. Si se fijan, la caja es de... muy vintage. Estos son unos rompecabezas y son juegos también de... Pues son juegos... ¿Cómo le llaman a estos? Los juegos de destreza. Pero es como si fuera una caja de cigarro, de cerillos, si se fijan. Eso tiene. También la presentación es así. Es todo reciclado. Y bueno, vamos a abrir uno para que lo vean. Voy a ponerse el video. Están increíbles en este sentido. Acá está. Son muy padres porque bien lo dicen, esto es parte de... ¿Quieren tener buena memoria, juegos amigos? Utilicen los rompecabezas. Es una técnica. La otra prenda todos los números de su celular, de teléfono. Y está increíble porque es un reto y nos ayuda a ver más allá de la caja. Luego lo escuchamos mucho en las películas, en la serie. Ver más allá de la caja. ¿Qué es? A veces estamos tan enfrascados en un problema que solo vemos una solución. Los rompecabezas tridimensionales nos ayudan a encontrar más soluciones y ver más cosas en la vida. Esta es una parte fundamental que nos ayuda. Y todos estos rompecabezas nos sirven para desestresarnos, para divertirnos, para alegrarnos. Pero para ayudarnos a encontrar más soluciones. Entonces, si quieren desestresarse y aumentar todo este nivel de poder resolver cosas, busquen estos. Este me encantó. Este apenas lo acabo de resolver. Pero como tú dices, es una llave. Cuéntanos, ¿cómo es que los podemos encontrar, conseguir y demás? Bueno, los pueden conseguir en cualquiera de nuestras dos casas. Ya sea en la casa en Plaza Galerías de las Estrellas, que está muy cerca del Ángel de la Independencia. Está a 800 metros. Al lado también de Pemex. Es una plaza que todo el mundo conoce. Ahí está nuestra primera casa. O en Pabellón Polanco. Aquí nos pueden comprar. Y también, si les interesa, también tenemos Venta Mayoreo. Lo vendemos a terceros. Está en Gandhi y en El Péndulo. En esas dos cadenas se encuentra también el rompecabezas de True Genius. Y son bastantes modelos, créanme. Y todos tienen un reto muy, muy... Hay varios niveles, ¿no? Es hasta el 4, el nivel más alto. Aquí lo podemos ver. Vienen las estrellitas. Y hay algo que si de repente dicen, no, es que me voy a tardar mucho. Yo en uno de estos me tardé meses. No, no, no. No es que me voy a tardar mucho. Por aquí venía el instructivo. Y te dice, si no puedes y lo quieres completar, entra a esta página y ahí están los tutoriales de cómo resolverlo. Está muy padre. Eso me gustó mucho porque viene con esto de, ah, pues, aquí como lo armas. Es un rompecabezas. Al final del día es un puzzle. Pero vienen aquí sus instrucciones y dónde puedes buscar la solución. Eso está increíble. Sí, sí, todo está en línea. En YouTube hay un canal, de hecho, de True Genius. Ellos tienen todos los tutoriales de cómo hacerlo, cómo resolverlos. Y, bueno, si les gustan los retos, pues, ya saben, esta es una marca que se dedica a rompecabezas tridimensionales de madera. De madera y están muy padres, pero sé que tienes otros que no son de madera. Sí, tenemos, pues, este de, bueno, este de Coca-Cola. Este es con licencia. Este es para todos los que usan los vintage. Es una lata tal cual. Y es de 40 piezas. También es otro tipo de rompecabezas que nosotros también distribuimos. También lo pueden conseguir con nosotros. Y están los juegos, ¿no? De reto, ¿no? Que son estos, como estos. Que es el clásico, así, de sacar el alambrito y darle vuelta, etcétera, ¿no? Todo este postbox es de eso, ¿no? De hecho, son 12 modelos distintos. Y la idea es que sea de impulso, ¿no? El producto. Este yo lo amo. El Tangram. Existen dos tipos de Tangram. Como Tangram, con ese nombre. Y me encanta. Está muy padre. Son ideales. Hay otro que me estoy volviendo fan. Que lo necesito en mi vida. Ya estos ya los he jugado. Pero este no. ¿Qué es? Ay, este sí está súper canijo ese juego. Es una blind box, le llaman. O sea, una caja oscura. Y adentro viene un laberinto. Entonces, la idea es que tú lo abras y saques varios. Porque vienen varios niveles, tres o cuatro niveles adentro de laberintos. Entonces, la idea es que tú lo abras, lo memorices, cómo es el laberinto, los acomodes como tú creas que vas a poder sacar el balín. Y luego, ya que los memorizaste, tanto a nivel de cómo es el laberinto por nivel, luego ya tú los haces por bloque y los metes. Y la idea es que saques el balín a oscuras, ¿no? Y obviamente tiene múltiples combinaciones. Dependiendo cómo tú vayas poniendo los niveles, es como se van haciendo las posibilidades, ¿no? Y también está con nosotros. Es un blind box laberinto, le llaman. Este me encantó porque justamente es esa idea de, a ver, ahí está. Voy empezando, ¿cómo era el...? Imaginando, recordando el rompecabezas, cómo está el laberinto. Y ya bajó. Ok, ya ven el siguiente nivel. Y lo increíble, lo que me gustó, es que lo pueden mover como ustedes quieran y armar. O sea, son cuatro niveles que pueden mover a su gusto. Es un reto constante este laberinto. Me encantó. Justamente para traerlo en el coche, para traerlo en todos lados, para estar desestresados. Es increíble. Sí, es mucho de memoria. No es que memoria fotográfica, ¿no? Porque sí tienes que aprenderte cómo los pusiste, ¿no? Y los niveles, ¿no? Por nivel y cómo es el laberinto, ¿no? Estoy enamorada. Yo necesito uno de estos para traerlos siempre. Pero, bueno, no son todos estos. ¿Qué son? Este sí es un producto que se llama Dynacube. Que es, digamos, como una serpiente. Porque también la idea es que lo hagas cubo, ¿no? Que vola a su forma original. Pero tú lo abres y lo avientas o lo empiezas a mover y se empieza a extender de distintas formas. Y tú empiezas a jugar con él. Sí, miren, vamos a abrirlo. También es de reto, obviamente. Vamos, déjenme. Porque viene con un plástico. Bien, dura. Ahí está. Y la idea es esa. Que formes múltiples situaciones, ¿no? De juego, miren. Y al final, obviamente, tiene que quedar como el cubo. Por eso se llama Dynacube. Adelante. Esto también es padre porque suelen lo ven y dicen, Ah, sí, claro. Es muy fácil. Y ahora, ¿cómo lo regreso al cubo? Sí, sí tiene su reto. No es tan de, ah, sí, qué bonito está tan sencillo. Se ve muy padre. Y así no puedes resolverlo. Y dices, ah, pues ya quedó un muro. Ahora lo bajaremos como un muro. Y así pueden empezar a jugar. Está muy padre. Me gusta mucho esto. Esta idea que han tenido muchas empresas de regresar a esta parte mental, de regresar a esta parte de conocer. Apenas lo platicaba. Mi sobrina tiene 15 años y nunca le habían dejado en la escuela armar un rompecabezas. Hasta ahorita. Entonces, se está perdiendo esto y estas habilidades mentales a veces las necesitamos tanto. Es increíble que ya encontremos tanta variedad, que sean tan portables, que la puedas traer hasta en la bolsa del pantalón. Y juegues y siempre, siempre pasa que alguien está jugando y tus amigos se acercan y dicen, ¿y qué haces? ¿Y cómo está? A ver, yo sí puedo. Tú no pudiste, yo puedo. Está muy, muy padre. Y bueno, para todos los que no son de aquí de la Ciudad de México, ¿podemos encontrar los que hagan envío para otros estados y demás? Sí, tenemos la página web. Ahí ustedes pueden comprar en línea. Es una compra segura, tanto compra como envío. Está garantizado. Trabajamos con DHL y FedEx en específico. Ustedes ya lo conocen. Entonces, y la compra también es segura, ¿no? Y también pueden diferir la compra. Dependiendo el monto, pero hasta lo pueden diferir hasta 18 pagos en nuestra página. Wow, está increíble porque este no lo mostramos. Es igual a la esferita que traíamos acá. Pero está padre porque trae el grande y trae dos, ¿no? Estos son de esos regalos de, si sabes o tienes un amigo que anda en esta onda haciendo más, este, pues no sé, de vamos a hacer retos mentales y demás, le regalas uno de estos y va a ser feliz. O si tú quieres empezar con los retos mentales, es muy padre. Muchas, muchas gracias, Manuel. No sé, es por venir. Bienvenidos. Y bueno, pues ya lo saben, Juan, amigos, estamos en Bikes and Toys. Aquí estamos en Pabellón Polanco. No se lo pierdan, yo soy Luz y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.